Esta vida que vivimos tiene un gusto tan amargo, discutiendo niñerías como perros, como gatos. Esta vida es enojo, tú no cambias, tú tampoco es preciso separarnos, cada cual seguir sus pasos. ¡Qué tanto de orgullo sienta torce en el brazo, el perdedor del mundo! ¡Qué culpa se perdura! ¡Qué canto de amor propio! Nosotros somos culpables y nos culpamos el uno al otro. Esta vida que vivimos tiene un gusto tan amargo, discutiendo niñerías como perros, como gatos. Nos buscamos, nos herimos, nos odiamos, nos fingimos y volvimos un infierno. ¡Qué tanto de orgullo sienta torce en el brazo, el perdedor del mundo! ¡Qué falta de orgullo sienta torce en el brazo, el perdedor del mundo! ¡Qué falta de orgullo sienta torce en el brazo, el perdedor del mundo! ¡Qué falta de orgullo sienta torce en el brazo, el perdedor del mundo! ¡Qué falta de orgullo sienta torce en el brazo, el perdedor del mundo! ¡Qué falta de orgullo sienta torce en el brazo, el perdedor del mundo! ¡Qué falta de orgullo sienta torce en el brazo, el perdedor del mundo! Pronto seremos dos entraños, por diferentes caminos, donde no existan engaños. ¡Qué falta de orgullo sienta torce en el brazo, el perdedor del mundo!